ante todo queridos amigos que tengan un buen día estamos llegando a los finales del mes de enero y seguimos soñando aquí en radio tigre tenemos este día para ustedes la lectura de algunos adagios pensamientos etcétera de facundo es cuales en los cuales escribiera hace algunos años y queremos que ustedes los oigan para bueno para solas y esparcimiento porque en verdad los dichos sentencias adagios etcétera no son más que para eso son muy pocos los seres humanos que los toman en cuenta en sus actos diarios y bueno tenemos un libre albedrío que se dice facundo dios le dijo al hombre sigue tus lomos trabaja pero como es tan listo le siguió los lomos a su bestia muy bien la diferencia entre la raza negra y la blanca surge porque cada una cree ser la más poderosa sin darse cuenta que lo que las hace débiles a las dos es una soberbia que me perdonen blancos y morenos hay dos clases de personas que son las más desgastadas las que se burlan del pobre cuando tienen poder pero que al perderlo ruegan ayuda aún del menesteroso el hombre que se jacta de sus conquistas oigan tenorios dice facundo se parece al hambriento siempre hablará de lo que carece bueno estábamos nos quedamos un poco mudos porque en verdad es un tema en que la culpabilidad no se asoma la naturaleza ha hecho las cosas para que se hagan y ahí vamos por el camino de la vida alguien dijo y con mucha razón que dios no hace sus cuentas como el hombre el hombre lo hace del principio al final y dios lo hace del final al principio por eso es que nunca se equivoca bueno hay que meditar algunos de estos pensamientos para hallarles esa, esa bueno, ese jugo un creyente de la historia de Adán y Eva decía a sus hijos cada vez que se coman una manzana denle gracias al señor por la haberla criado ya que sin ella no estarían ustedes en la tierra un niño le pregunta a su abuelita abuelita, ¿por qué perdiste los dientes? bueno, la anciana le responde con una mueca de picardía por preguntona, mijito, por preguntona y el adagio dice, no preguntes lo que no te importa cuando mires al cielo acuérdate de tu padre cuando mires a la tierra acuérdate de tu madre no te creas más que lo que en realidad eres hay que poner los pies en la tierra siempre Facundo dijo un día hay dos mentes en el hombre la mente material sin la cual no podemos considerar el universo físico y una mente espiritual sin la cual no podemos considerar el universo espiritual luego la muerte no es más que un clutch que nos permite pasar de una vida a otra como cuando cambiamos de engranaje en un vehículo así es que este pensamiento anulará en nosotros el miedo al futuro ya que son solo dos y vida a vida si son dos vida a vida bueno no nos hicimos bolas pero si casi casi la vida no termina con la muerte eso es lo que quisimos a veces lo hacemos para que gocen un poco con lo tarado que a veces amanece el tigre bien pasaremos a otros pensamientos dichos y tenemos al fondo la música de antara del barrio una música exquisita linda verdaderamente bella en Atila Chile Facundo se metió a muchas a muchas polémicas con respecto a asuntos que involucran el espíritu la materia tiempo materia dios espacio bueno son temas que agarró Facundo y que le causaron a veces algunos dolores de cabeza pero que sigue escribiendo porque escribir es es algo que llena el espíritu de de bueno de la de entrarse en una aventura diaria y dijo un día esto si es muy cierto y debemos practicar la amistad es una carreta alada por dos bueyes cuando uno de los dos no da la fuerza necesaria para ir adelante sucede que uno de los dos sufrirá por falta de cooperación del otro el dar y recibir es jalar parejo que hará la vida menos pesada a cualquiera que use el método universal así no habrá carretón que se quede atascado en el hoyo pareció una una poesía pareció muy lindo muy bien aquí viene algo que nos tacharon un día por por falsos informadores pero les pedimos que nos dijeran por qué y es respecto a una palabra maya que se llama yum yum que tiene el significado de delicioso en el idioma inglés yomi yomi o yom lo curioso del caso es que de acuerdo a Facundo proviene de la palabra maya yum caax dios del maíz y se debe a que cuando los mayas comían un bocado hecho de maíz elotes asados o cocidos o en atole y tortillas daban gracias a la entidad maicífera por el privilegio de poder de poder alimentarse con tan delicioso manjar haciendo una oración antes de comerlo donde era repetida tres veces reverentemente la palabra yum 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 esta fue luego incorporada al dicho inglés bueno irrelevante irrelevante bien aquí nos quedamos porque no queremos cansarlo o cansarnos con tantas tonterías como dicen algunos que habla este tigre siendo el portavoz de Pacundo portavoz de Pacundo Valdés bueno estamos un poquito anquilosados porque creanme ustedes aquí en la cabina estamos con una temperatura de 59 grados y los calentones no han empezado a trabajar porque porque en verdad el fuel está muy caro aunque el petróleo ha bajado pero aquí en Estados Unidos si usted quiere pasar un invierno muy bueno tendrá que gastar unos digamos 150 o 200 dólares mensuales los cuales Pacundo no puede darse el lujo de pagar aunque el tigre este amigo que tiene bueno a veces le cobra con comida porque también anda como un chucho medio apaleado pero felices de estar les transmitiendo algo aunque muchos se burlen de nosotros muy buenos días y les deseamos que el año siga bollante y que busquemos nuestra felicidad pero en las dos puntas espiritual y material no es pecado medrar pero cuando se medra con el dolor del pobre ahí si entramos al pecado muy buenos días